No sé si fue por no vi, no sé si fue por su boca, pero entre tanto tal, encontré su ropa, no sé si fue por su boca, no sé si fue por su boca, o no sé si fue por su boca, pero su abrazo en mis manos era un pincel y la pinta, mi oso. No sé si fue por su boca, 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 no sé si fue por su boca No sé si fue por lo vi, no sé si fue por su aliento, pero entre tanta y tanta se consombró junto a mi cuerpo. Y así volando en la gloria, y aterrizando en la ruina, yo fui cayendo y cayendo en la red de esa media. Asesina, I love you, seguro que fue lo vi, no sé si fue por 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 lo vi.